¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, pues ya lo tienen que defender, ¿no? Así de miserables son. Sale el patrón, como les decía, Claudio X González, comenta lo siguiente, con tales valoraciones de Claudio X González y Ricardo Anaya, el priamba que vuela para ganar el 2024, así es, muy bien dicho por el periodista Álvaro Delgado, si siguen así, miren, tienen asegurada ya la presidencia, son unos miserables, un servidor que no sirve y no merece el lugar que ocupa, Ricardo Anaya, refiriéndose al inservible presidente, ¡ah caray! Pues aquí les dejamos esto, el cáncer de México, el verdadero peligro para México, el evasor de impuestos tiene como referencia política al prófugo de la justicia, Ricardo Anaya, son tal para cual, los dos corruptazos. Conservador Sí por México ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México? ¿Y la perversa alianza electoral va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia, y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años, pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021, nuevamente hará todo para detener la cuarta transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. ¡Extilpemos al PRIAN! ¡Morena es la esperanza de México! Pues señores, así las cosas. A Ricardito Anaya. En fin, tal para cual. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden señores, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigan pasando un bonito lunes. CREAN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!